Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Re-Vender el Scrap Buscando ideas para hacer Scrap En Youtube encontré un canal Sus papeles, sus troqueles y sus contras a graneles Intercambio, regalitos, tutoriales bien descrito Y la amistad de un suscojo del papel ¡Hey! Mira, hoy traigo para enseñaros una comprita que le hice a Río de Crea con Río Que está aquí Que, bueno, no puedo decir que me la haya traído GLS Porque en realidad a mí me la ha dado Patri Porque el cartero de GLS o el repartidor de GLS Nunca le parecía el momento El primer día, el lunes, me dijo que ya lo tenía Pero que como era el único paquete que había para aquí Para este sitio Pues que no me lo iba a traer Que iba a hacer a que tuviera otro paquete más que entre de aquí Pero bueno, como ustedes de ganas Y al día siguiente, mirad como viene Mirad como viene Que me cojo un dedo Y aquí está chafado Y aquí me pone Quien tiene magia No necesita trucos Y por aquí también Viene así como roto Yo no sé dónde ahora me divertió el paquete Y después al día siguiente me dijo Que no iba a dar la vuelta otra vez al pueblo Que me lo dejaba en el bar Que traía más paquetes para el bar Y le dije Pues a gusto lo que le sale de la reverenda alma Es que no había dado otra vuelta Digo bueno Y entonces para que me llaman No, para que usted de su conformidad La primera y la última Ya no doy más conformidad Porque se paga Para que te lo traigan a la puerta de tu casa Y entonces hablé con Río Y Río me dijo Mercedes Ábrelo Grabándolo Porque ya he tenido por lo visto Varios Con este Con esta empresa Y aquí Está Lo que Río Me ha mandado Me ha mandado Estos detallitos Que estos son regalos Y yo lo he comprado ¡Wow! Madre mía Espera, espera Porque mirad Como viene por aquí Yo no sé Si esto Es que viene así Lo voy a poner aquí Un redondez Y creo que Ya no Ya no se ven más Espero que esto No se haya caído Ni uno más por ahí Porque como se haya caído Mirad por ahí Que por ahí cogen Y además estaban ahí Mal asunto Bueno pues esto venía suelto ¿Eh? Que no sé Y esto me lo ha regalado Río La bolsita Viene rotita Y por ahí se habrán salido Normal Le he comprado El carrito Donde Le he comprado El carrito Para poner Los casqués Y las golosinas A las mesas dulces Para aquí Para arriba Mira aquí Lleva más Supongo que esto es lo de las ruedas Que se le ha Que se le ha salido Sí Yo creo que sí Porque es un carrito ¿Ves? Y trae Esta pieza Aquí hay otra Esta pieza Esta pieza Esta pieza Que trae dos ¿Cómo huele? Trae estas piezas Que no tengo ni idea Trae una, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Y ocho Que no tengo ni idea Si son piezas O se han salido De otro lado Estas Esto ¿Ves? Que esto que se sale de ahí Puede ser Trae este Que trae dos También trae dos Mira Dos Trae Esta pieza Aquí también Así Esta Que traen dos También Trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ruedas Esto es lo que Está por dentro De las ruedas Ocho Ruedas Esta Pieza Esta Estas dos Que trae tres Tres Esto Que trae dos Esta Que trae dos Y esta Que es como la de antes Que también trae dos Y a ver Si me pongo Un poquito De orden Aquí había una Dos y tres Bien De esta Hay dos De esta Larga Una De esta Hay dos Y de esta Que no es igual Que ninguna Trae una ¿Vale? Porque de esta Si trae dos Y ruedas Ya os he dicho Que traen dos Cuatro Seis Ocho Bueno pues esto es Os dejo fotos Para que lo veáis Y cuando yo lo haga El mío Pues os enseñaré Cómo me ha quedado Ya os digo Que es muy bonito Me gustó mucho No era nada caro Y Y lo pillé De esta No es más que trae Una grande Muy bien Pues nada Esto era Más que nada Para que también Para tranquilidad De ardío Por si ella ve Que faltase algo Porque realmente Yo no sé cuántas piezas Son Y ella sí Y Y nada Pues para Para que ella vea Lo que he recibido En el paquete No es la primera vez Que doy con un Vendedor caradura De GLS Que parece que Es que él tiene que pagar Gas hoy Que no se lo paga La empresa Y Os vuelvo a meter En su sobrecito Perdón Por el ruido Así Aquí están Todas las piezas Que trae Lo que vamos a hacer Y ella Bueno También me traía Esto Pero yo creo que Esto es De uno de los laterales De todas maneras No pienso tirar nada Hasta que ella Me dé la conformidad De que todo está Ok Y ella me ha mandado De regalito Pues mirad Este está Que dice Porque tú lo vales Y corazoncito Mirad Y mariposa Grande Mediana Y pequeñita Aquí ¿Vale? Mirad Y nada más Solamente era para eso Espero que Bueno Que os haya gustado Y espero río Que si tú lo ves Por favor Me den la conformidad De que Todo está bien No tiro ninguna De las piezas Por si Por si Alguna de estas Encajaran con Pero yo creo que no Que son las de las ruedas Ahora Esto no lo sé Esta no la sé Esta Que vienen Un montón Que vienen Bien Dos Cuatro Seis Y ocho Así que No lo sé Tú me dirás Besos para todas Cuidaros Y nos vemos Por aquí En Riven de la Escarra Cuando queráis Y si no Por susurros del papel Chao Cuidados Y nos vemos Y nos vemos